Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a una edición más de invitadas. Este espacio que Banco Industrial genera periódicamente para poder brindarle a todos los guatemaltecos un espacio de calidad, un espacio de mucha información, pero sobre todo en estas épocas de fin de año, un espacio que nos enseña y nos permita compartir de una mejor manera todos en familia. Como pueden ver, nos hemos trasladado a un lugar diferente, porque estamos acercándonos cada vez a esta fecha tan especial, a la Navidad, y sabemos que usted se está preparando en casa de una manera específica, y justamente por ello, a través de este espacio, queremos brindarle las herramientas adecuadas para que su noche navideña, o por qué no decirlo, las noches previas, o esos momentos, esas experiencias que ustedes tendrán en familia alrededor de la mesa, sean aún más especiales. Yo, en lo personal, soy fanática de la Navidad, y soy fanática de ir decorando cada uno de los espacios de una manera diferente y de una manera especial para que lo podamos percibir todos juntos en familia, pero dígame si no, la mesa es importantísima, el lugar en donde compartimos, el lugar en donde tenemos experiencias y compartimos nuestras experiencias junto con toda nuestra familia, y tenemos que brindarle ese toque especial en esta época navideña, y justamente por ello tendré hoy una invitada especial a quien ya les voy a presentar, y como siempre, además de brindarle estas herramientas para que usted pueda decorar de una muy buena manera su mesa, le queremos recordar lo importante que es cuidarnos en esta época, recordar que seguimos viviendo momentos difíciles en cuanto a salud a nivel mundial, y nosotros acá, en este lugar al que nos hemos trasladado para poder brindarles esta emisión de invitadas, hemos tomado todas las precauciones personas pertinentes, el equipo de producción ha utilizado su mascarilla en todo momento, obviamente nosotros estamos delante de cámaras y por temas de audio debemos retirárnosla, pero la distancia de vida se ha respetado, y justamente por ello queremos recordárselo a usted en este momento, también práctiquelo a la hora de celebrar esta Navidad. Y bueno, señoras y señores, como siempre tendremos un espacio importante de preguntas y respuestas, así que por favor, queremos invitarlos a todos ustedes a que estén pendientes y decirles que hoy, con nuestra invitada, que es experta en este tema de decoración, tendremos la oportunidad de hacerles un regalo a todos ustedes, que ya les voy a contar de qué se trata, porque hoy vamos a aprender a decorar nuestra mesa navideña, y uno de estos espacios, este centro de mesa que se convierte en la columna vertebral de una decoración, se podrá ir a su casa, que es lo que tiene que hacer, comentar este en vivo y etiquetar a tres personas para que puedan unirse a esta transmisión y puedan conocer un poquito más de lo que, las técnicas que ellos pueden aplicar a la hora de decorar su mesa. Así que por favor, en este momento a participar, y el equipo digital de Banco Industrial estará comunicándose con ustedes para saber quiénes son los ganadores. Y ahora sí, señoras y señores, les voy a presentar a quien será nuestra invitada, o mejor dicho, quien nos ha recibido esta noche en su casa para poder brindarnos estas herramientas. Ella es licenciada en decoración de interiores, una persona que tiene un gusto exquisito a la hora de poder iluminar cada uno de los ambientes de nuestra casa, es experta en cuanto a poder brindarle detalles de diseño de interior a diferentes ambientes, y además ha sido catedrática de las principales universidades de nuestro país, brindando este tipo de información. Señoras y señores, con nosotros esta noche, Ileana Campoyo, a quien recibimos, bueno, mejor dicho, ella nos recibe, como se los dije, y estamos más que felices de recibirla en el espacio de invitados de Banco de Lucca, Ileana, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, para mí es un enorme placer y un inmenso gusto recibirlos a todos aquí en mi casa, que desde hoy es su casa también, y poder compartir con todos estos pequeños detalles y estos tips que nos van a hacer esta noche, ya sea nuestra noche buena, nuestra navidad, un evento espectacular, porque es lo que todos queremos, compartir en familia o con un pequeño grupo de amigos, y conmemorar esta época, ¿verdad? Y celebrar juntos, y qué mejor hacerlo rodeados de una mesa agradable que nos invite a una buena plática, a una excelente sobremesa, ya después de haber compartido deliciosos alimentos y un excelente menú, que es parte de nuestra vida, ¿verdad? Así que, bienvenidos a todos, y pues, con muchísimo gusto para ofrecerles mis conocimientos. ¡Qué maravilla! Nosotros felices de poder aprender de una de las grandes expertas que tenemos acá en el país, y bueno, sí, tenemos una mesa, una mesa que tiene ciertos elementos que hemos puesto en un inicio, porque obviamente no podemos empezar de cero, pero ya vamos a ir hablando de cómo poder nosotros decorar nuestra mesa sin hacer una impresión muy grande, Liliana. Yo creo que eso es importante, porque de repente lo primero que decimos, híjole, para tener una mesa así de linda y bien armada y todo lo demás, debo gastar mucho, y eso es un grave error. Por supuesto, aquí tenemos cosas sumamente accesibles, nos hemos basado mucho en elementos de la propia naturaleza y en elementos que conseguimos muy fácilmente aquí nosotros, prácticamente en cualquier lugar, ¿verdad? Inclusive hasta en nuestro jardín, tenemos una rama que puede ser una rama de chiribisco o una rama seca, que vamos implementando con un quinavete y que vamos agregándole texturas naturales para que la composición sea agradable a la vista y que genere ese contraste de distintas texturas, ¿verdad? Que es lo que hace linda nuestro centro. En definitiva, Liliana, en primer lugar, ¿cómo identificar cuál es el color que más se va a adecuar de repente a la forma de nuestra mesa o a nuestra decoración? Obviamente queremos colores navideños, queremos de repente un verdecito como el que estamos usando hoy, un rojo, un dorado, ¿existe alguna regla que debamos seguir a la hora de identificar el color que debemos poner de base en nuestra mesa? Pues prácticamente no existe ninguna regla, de hecho podríamos inclusive decorar nuestro esquema navideño y hacerlo ad hoc a la decoración de nuestra propia casa, pero si nos queremos ir por los colores clásicos navideños, como lo hice hoy aquí, pues vamos a usar siempre el esquema de color de toda la vida, ¿verdad? El navideño por excelencia, que es el rojo y el verde con unos toquecitos de dorado o de metálicos para darle un poco de luz y de glamour a nuestra red. ¡Qué maravilla! Señores y señores, hoy aprenderemos cómo involucrar no solamente los colores, sino también las texturas, que es justo lo que estamos viendo en pues esta noche, así que por favor a prepararse y recuerde que puede dejar su pregunta en cualquiera de las plataformas en las que usted nos esté viendo, porque al finalizar tendremos este espacio de preguntas y respuestas para que Ileana nos aclare todo. Este espacio es para ustedes, así que vamos a comenzar, Ileana. ¿En qué podemos empezar a la hora de dar estos detalles? Si tenemos un centro de mesa que debemos terminar de decorar, usted pues ya ha puesto, digamoslo así, las bases para poder hacerlo. ¿Cómo poder empezar y poner estas bases? ¿En qué tenemos que fijar? Nos tenemos que basar básicamente en un elemento básico de la decoración que aplica en muchísimos aspectos, que es la proporción. La proporción del arreglo es un canon de dimensiones que va a ir en relación al tamaño de nuestra mesa, obviamente. No vamos a tener que poner un arreglo de acuerdo al tamaño y a la forma de nuestra mesa. En este caso es una mesa rectangular, entonces hice un arreglo más elongado para que vaya en proporción. Otra cosa que es muy importante es jugar con la proporción, que esta proporción no, que el arreglo no interfiera visualmente a los comensales, que podamos llevar una plática bastante fluida sin que esto, el arreglo fuera demasiado grande y que interrumpa acabalmente eso. Se trata de que se mantenga una línea perpendicular a la línea del horizonte, que es la línea de nuestra vista, ¿verdad? Entonces ahí debería no interferir el arreglo, sino que estar en un espacio más reducido para que esto se logre visualmente. También es importante establecer un punto focal, que en este caso es este conjunto de ramas, de chiribisco, de pinabete, de texturas, para que sea la parte medular de la red. Bueno, y estamos viendo cómo vamos a brindarle ese color con diferentes elementos que de repente ya tenemos en casa, con los que ya contamos en casa, como por ejemplo estas bombillas que usted las convirtió en adornitos para templo de mesa. La verdad que sí, e inclusive pueden ser las bombas de nuestro árbol que se han ido quedando un poco rezagadas, digámoslo así, o que se les ha ido arruinando los colgadores, y que pues solo las podemos alambrar o ponerles unos pinchos y simple y sencillamente con un floratape y ya para que sean parte de nuestro arreglo y poderlos poner de una manera, que podríamos decir, o sea, a cierto punto desordenada, pero que jugar con las alturas y las profundidades, ¿verdad? Eso es lo importante. Eso es importante. Vamos a comenzar entonces, Ileana, y usted nos va dando pues ciertos tips de qué manera tenemos que mantener la forma de la base, es decir, elongada y cómo ir dando también cierta altura. Es algo importante que debemos tomar en cuenta también a la hora de escoger y de ir armando nuestro centro de mesa, que no sea un centro que nos moleste a la hora de estar comunicándonos o de la misma comodidad. Y también eso es muy importante, ¿verdad? O sea, porque se trata de disfrutar y cabalmente de establecer siempre una superficie de la funcionalidad de la mesa, que por ejemplo, para cuando yo quiera tomar mi bebida, no tenga que destruir el arreglo, ¿verdad? Sino que siempre respetar la funcionalidad de la mesa, de la superficie y solo dejar una parte proporcional para la decoración. Algo que también me llamó mucho la atención es que tenemos obviamente palitos más cortos, es decir, es para generar un arreglo más dinámico y que no sea un equilibrio, que sea como con un equilibrio más asimétrico, porque eso nos va a dar más una, como que algo más versátil, más sinuoso, más lleno de curvas. Claro, de diferentes alturas. De diferentes alturas para que no sea un arreglo ahurrido o estático. Yo me estoy animando a poner aquí, Liana, por favor, sientas en toda la libertad de corregirme y decirme, no, pero por favor, eso no va ahí, ¿cómo va a ser? No, no, perfecto, perfecto. Y cabalmente, de eso se trata, ¿verdad? De que sea algo dinámico y muy versátil y que sea muy fácil de hacer para todos, ¿verdad? Porque realmente es solo de jugar con las alturas y eso sí también crear cierta profundidad en la disposición de los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en las bombas vamos poniendo unas a nivel mesa, otras un poquito más de altura. Igual con las piñitas. Igual con las piñas para agregarle ese toque natural que nos evoca también un poco, también un poco la temática navideña, ¿verdad? Lo que son bombas, piñas, pinavetes, ahí está y tenemos más bombitas. ¿En qué momento parar, Liana? Porque yo soy una de esas personas que si me da más tiempo, me pico y sigo poniendo y sigo poniendo. La verdad que esto es mucho de sentido común y de gusto, ¿verdad? Y hay gente que es muy minimalista, que va a querer un arreglo mucho más sobrio, inclusive hasta menos colorido. Pero yo pienso que la Navidad es el momento en que uno puede hasta, hasta que se vale recargar, ¿verdad? Que uno puede también hacer decoraciones más profusas y un poquito más, podríamos decir, un poquito más recargadas. Con la Navidad nunca, nunca hay un ataquín, nunca hay algún detallito que podemos ir retomando y nosotros estamos viendo esto y estamos complementando este arreglo con velas, que nos va a dar también esa luz y ese toque romántico donde de repente para la noche. Exactamente, las velas siempre es algo que no debe faltar en nuestra mesa, nos crea atmósfera, nos crea una experiencia agradable, nos puede dar ambientación, le da también el toque de glowing a la mesa, un poco más de brillo y pues hace, hace una atmósfera sumamente agradable y acogedora, ¿verdad? Las velas pueden siempre ser un buen complemento. Inclusive no importa el diseño ni la estructura del arreglo, las velas es siempre algo que no debe faltar. Y vean cómo quedó ya nuestro centro de mesa, me encanta el hecho de que está compuesto por materiales que encontramos fácilmente en cualquier lado en esa época del año. Inclusive materiales que nos pueden ir quedando como las bombas, ¿verdad? Que nos pueden ir quedando como les digo, porque ya se fueron arruinando, en fin, y podemos darles una segunda oportunidad y poderlas poner en nuestros centros de mesa. Sin dejar de hablar del aroma delicioso que nos da el pinabete, que también es, bueno, es estelar en esa época del año, ¿cierto? Bueno, señoras y señores, ya tenemos el centro de mesa, ya escogimos nuestro mantel, la forma en la que estamos combinando los colores con la forma de la mesa que usted tenga en casa, ha llegado el momento de ver cómo vamos a poner nuestros platos. Y yo creo que ahí llegamos a un momento que es importante, obviamente, la forma en la que podemos jugar con vajillas que incluso de repente ya tenemos con colores bases como el blanco, un color base como rojo o verde, porque es difícil tener tantas vajillas o tantos sobos de platos navideños. Sí, sería un inventario enorme y tendríamos que tener un espacio enorme para guardar tanta parafernalia y tantos elementos, pero podemos siempre encontrar la solución en las clásicas vajillas blancas que se adecúan para cualquier cantidad de eventos y no solo el navideño. Y como buscar diferentes elementos que le van a dar el toque navideño a esa vajilla. Así que vamos a comenzar, por favor, pongan mucha atención, porque vamos a recibir por parte de Ileana este tipo de consejos que nos van a dar la pauta de cómo usted podrá utilizar ciertas cositas que yo sé, se va a ir recordando en este momento cuando lo vayamos diciendo, yo tengo una mi magia de ese color, yo podría darle este toque con tales hervietas. De eso se trata, de utilizar lo que tenemos en casa y de repente usted ya solo darle un toquecito especial. Comenzamos entonces. ¿Qué tenemos por acá, Ileana? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Y cuáles fueron los parámetros en los que usted se basó para combinarla? Yo me basé, cabalmente, en hacer este, usar elementos naturales. Entonces, escogí un bajaplatos o que pudiera ser también las veces de un individual que también fuera de fibra natural, que pudiera ser inclusive un mimbre, en este caso es un junco, pudiera ser un ratán también, o algún otro elemento de fibras naturales que los vamos a encontrar mucho y bastante accesibles. Y que podemos usar el resto del año. Y que los podemos usar el resto del año. Y a mí lo que me gusta mucho también es generar contrastes con los distintos elementos, ¿verdad? O sea, no importa que la cena sea muy elegante, pero igual se pueden generar contrastes, porque todo lo que son las fibras naturales le añaden a nuestras mesas una textura muy rica. Y muy, da mucho sabor de hogar, ¿verdad? Todas esas texturas son infalibles y que cabalmente las podemos usar en cualquier época del año e inclusive en diferentes locaciones, ¿verdad? Si queremos, por ejemplo, esto, hacer un almuerzo en una pérgola, en un jardín, esto quedaría... Para interior y para exterior. Exactamente. Y no por el hecho de ser una cena navideña sumamente elegante, no podemos incorporar estos elementos. Es cierto. Y ahí, pues, nos pasamos a nuestra clásica vajía blanca, que es un comodín, ¿verdad? Que nos puede servir para cualquier evento. Y ahí tenemos este otro plato. Me encanta ese cuadriculado. Que es imitando un tartán escocés, ¿verdad? Como que fuera una tela escocésa. Es cierto. Y muy ad hoc también para la Navidad, aunque también pudiera ser para otra ocasión. Y tenemos una servilleta roja, así como un motivo navideño. Y también lo vamos a rematar con un platito ya también muy navideño, que pudiera ser para una pequeña entrada. O pudiera ser también para el platito de postre, pudiera ser este. Y de ahí podríamos servir aquí una ensalada. Y aquí en este, pues, nuestro plato fuerte. También lo acompañamos, lógicamente, con esta maravillosa vajía, perdón, puertería en tonos dorados. Que hoy por hoy se pueden mezclar todos los colores metálicos. Pues, tenemos copa de agua, copa de vino. Pues, básicamente, lo que sería la parte funcional de la mesa, que cada quien la va a adecuar de acuerdo también a su propio menú. ¿Cómo perder el miedo, Liliana, a los diferentes estampados? Solemos como querer ser muy uniformes. Estoy viendo cómo usted usó este tipo de guadiculado con un platito que tiene el venadito. La servilleta también lleva con un cierto diseño. Es decir, y estamos viendo cómo se ve de bonito. ¿Cómo sabemos en qué momento estamos adicionando de más ciertos estampados o cuándo no? Bueno, pues, la verdad, yo pensaría que lo mejor en todo esto es basarse en un esquema de color. Ya tenemos un esquema de color que ya lo tenemos como previamente escogido. Y en base a ese colorido nos podemos ir, ¿verdad? Y solo añadir ciertos puntos. Por ejemplo, que seguimos manteniendo rojo, verde. Es cierto que aquí tiene una temática navideña, pero que también se adecua muy bien al espacio. Entonces, lo mejor es guiarse por un esquema de color básico. Pueden ser dos colores, tres colores, pero siempre quedar bajo ese alineamiento de color para no sobrecargar también nuestra mesa, ¿verdad? Excelente. Bueno, ahí tenemos ya el primer ejemplo. Van a ser cuatro los ejemplos que nosotros les vamos a brindar en esta ocasión para que tengamos la posibilidad de aprender diferentes consejitos de cada uno de ellos y armar el propio de acuerdo a nuestro estilo en casa. Vamos con el segundo, entonces. Aquí tenemos y vamos a ver qué podemos resaltar de esta decoración. Me encanta. Aquí, pues, obviamente nos fuimos más que todo hacia allá el rojo intenso, ¿verdad? O sea, un bajaplato rojo que también inclusive pudiera ser un elemento que lo podemos acondicionar a otros eventos, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser solo navideño. Es siempre nuestra tabulosa bajía blanca que, como les digo, siempre se va a quedar bien para cualquier espacio. Y, pues, ahí sí, este plato maravilloso. Precioso. ¿Verdad? De una escena navideña. Y increíble, pero cualquiera diría que no combina. Pero el negro es un neutro que es un color sumamente elegante que puede ir perfectamente en cualquier combinación. Y aquí, en este caso, nos queda como anillo al dedo. Si ustedes ven, traté de respetar el motivo porque es un plato cabalmente para lucirle, para lucirse. Entonces, traté de no taparlo con la servilleta, sino que verdaderamente que el mayor atractivo esté en este platito navideño, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Me encanta la forma en la que se está viendo este platito, esta decoración. Y como usted muy bien lo dice, básicamente nos reducimos a una bajía o a un poquito de platos navideños. No tenemos que tener todo. Y es más, hasta podríamos combinarlos, ¿verdad? No tendríamos que tener una bajía de 24. O igual, así que podríamos tener varios motivos y hacer... Tres, cuatro diseños diferentes. Y todo va a tener esa perfecta armonía, pero esa perfecta armonía se lo da el esquema de color. ¡Qué maravilla! Seguimos entonces con una tercera opción, por si usted va viendo cositas con las que se sienta identificada en casa. Este a mí me encanta, lo siento un poquito más hogareño, no sé, un poquito más relajado. Vamos a ver qué tenemos por acá. Igualmente, ¿verdad? Tenemos esta... Aquí sí nos pasamos ya a un plato, para servir plato fuerte, que imita como un pizarrín, ¿verdad? Un pizarrín navideño. Podríamos en este caso cambiarle inclusive el bajaplatos siempre a algo natural, ¿verdad? De madera, que siempre nos estamos... como que hacemos siempre ese match con las ramitas, con los alimentos naturales. Esto, pues sí, algo ya totalmente que evoca algo navideño, como los pizarrines de menta, pero perfectamente pudiera servir para otro evento. No es tan navideño así, es como este, por ejemplo, que sí le da un toque de copito de nieve. Pues es nuestro copito de nieve, e inclusive tenemos... quise poner este otro detalle, ¿verdad? En este caso, una servilleta de lino, y no necesariamente tenemos que tener un servilletero. Nosotros mismos lo podemos crear. Yo aquí le puse un material natural, una... como un listoncito de yute, y solo para complementar una ramita de lino. Se ve precioso. Y es algo sumamente sencillo que todos podemos hacer de una manera rápida y muy fácil, ¿verdad? O sea, no nos tenemos que complicar ni tener un inventario gigante, sino que nosotros podemos ir creando nuestras propias decoraciones, ¿verdad? Me encanta. Pudiera ser, en lugar de la ramita, pudiera ser una bomba pequeña, pudiera ser una pascua artificial, pudiera ser una ramita de canela también, ¿verdad? O sea, hay muchas opciones. Lo importante es tratar de generar, de estimular nuestra creatividad. Y sentirnos cómodos. Y sentirnos cómodos. Y que se identifique con nuestra personalidad de la decoración. Vamos a ver esta última opción que tenemos para que ustedes puedan disfrutarla allá en casa también, y es otra tonalidad de colores que no habíamos visto en las previas. Y lo tenemos por acá. ¿Podemos explicarlo, por favor, Inia? Con muchísimo gusto. Aquí, pues, tenemos, básicamente, siempre generando algo natural, ¿verdad? Tenemos siempre este bajaplato lindísimo de madera, que pudiera ser también de alguna otra fibra. Inclusive, los encontramos de fibra de coco, de sisal, de maguey. Y eso es muy interesante, la textura que añade a nuestras mesas. Siempre nuestra clásica vajilla blanca, que es, cabalmente, el mejor inventario que podemos tener, o la mejor inversión, mejor dicho. Tenemos este otro plato de una forma un poco más versátil, más divertida. Tipo tela escocesa, que llamamos como un tartán. Y en este caso, pues, la clásica servilleta blanca, ¿verdad? Y, pues, con un servilletero, ahí sí ya un poquito más elaborado. Hermoso. Pero el contraste se mira lindísimo. Y en este caso, el platito siempre de tema navideño lo vamos a poner como acompañamiento para pan. Y, obviamente, para mantequilla, ¿verdad? Estos platos, todos los platos son de Carandra Tableware, ¿verdad? Que es un lugar también donde rentan platos que pudieran, pues, también ayudar a generar más opciones, ¿verdad? Esa es una muy buena alternativa para que podamos contar con lo que queremos, pero no invertir de repente tanto en algo que no vamos a utilizar todo el año. Porque la idea es también tener la posibilidad de cuidar el bolsillo de los guatemaltecos. Los dejamos con estas imágenes. Ustedes deleitense y, por favor, pongan atención a cada uno de los detalles de cómo está nuestra mesa navideña. Y en un ratito nada más vamos a hacerle las preguntas que ustedes han planteado en redes sociales a Iliana para dejar muy claro el tema de la decoración de su mesa navideña. Vean las imágenes. Esperamos que hayan puesto mucha atención a cada uno de los detalles con estas imágenes que les hemos presentado. Y les recordamos en este momento que sigue la opción de poder participar para poder ganarse este maravilloso centro de mesa que hemos elaborado en un ratito nada más, pero con obviamente las instrucciones de una experta de Iliana Campoyo que nos está acompañando en esta edición de invitadas. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder ganárselo? Está muy fácil. Únicamente comentar nuestro en vivo etiquetando a tres personas, a tres amigos o amigas que ustedes consideren les va a interesar seguir aprendiendo en torno a esta oportunidad que nos da Banco Industrial de poder darnos todas las herramientas y montar nuestra mesa navideña como siempre hemos querido de una forma fácil, de una forma económica también sin tener que gastar mucho dinero y utilizando los recursos que tenemos en casa. Y han llegado muchísimas preguntas. Queremos agradecerte, como siempre, el que estén presente, el que comenten. Iliana, muchísimos comentarios de felicitación y de agradecimiento por su conocimiento. Y, por supuesto, muchas preguntas también que nos gustaría poder responder. Por cuestiones de tiempo solo lo haremos con algunas, pero hemos tratado de organizarlas de manera que todas sean respondidas por la mayoría de ellas. Así que vamos a comenzar con la primera. Y dice, ¿se pueden usar colores que no sean navideños en la mesa? Por supuesto. Podemos escoger los colores a nuestra elección y a nuestro gusto, ¿verdad? Y, como les decía, también los podemos enlazar con la decoración de nuestra casa. Por ejemplo, que tenemos tonos muy blancos o grises, podríamos hacer una decoración navideña más tipo nórdico y basarnos solo en colores blancos y dar como la sensación de que es un tema nevado o elementos también en esa gama de colores, grises, azulados. Pudiéramos también elegir colores cálidos y podríamos, por ejemplo, escoger anaranjados, cafés, terracotas, tostados. O sea, cada quien puede hacer su navidad a su gusto. Hasta arbolitos rosados hemos visto hoy en día, ya con incluso personajes. Y que esté manifestado en su decoración, su propia esencia, su propio estilo y que represente cabalmente la forma de sentir cada quien en su navidad, ¿verdad? Puede ser también muy rústica o muy clásica o muy sofisticada. Ahí cada quien le va a dar el toque personalizado. El toque personalizado que obviamente va a resaltar cada una de las características y que los invitados van a reconocer a la hora de ver su mesa. Hablando de invitados, Iliana, nos llegó una pregunta varias veces y hablaba de esos invitados que de repente no habíamos tomado en cuenta. Si nos llega un invitado de más, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque cuando tenemos una mesa tan bien estructurada, pues podría llegar a ser notorio o de repente difícil para nosotros el añadir un puesto más. ¿Cuál es ese consejo que usted da para que no sea tan obvio y que no se nos besara en esta estructura tan bonita que tenemos preparada? Pues el consejo es cabalmente estar preparado. Ahí sí, cabalmente siempre mantener una superficie básica donde va a ir lo que es la decoración y dejar un espacio alrededor donde se pudiera improvisar fácilmente un puesto más y tenerlo pues ya de todas maneras contemplado, con antelación. Y cabalmente nos podemos dar cuenta que no importa que sea vajillas diferentes, elementos a cierto punto diferentes, ¿verdad? Pero que todos tengan una concatenación y un hilo conductual para que haya una armonía también en nuestra propia mesa. Y de momento, pues incorporar el asiento adicional, ¿verdad? Que pues hoy por hoy es parte del día a día, ¿verdad? Que llegue alguien improvisado. Alguien extra. Esperamos que no sea en esta Navidad. Esperamos que no llegue nadie que no quiera que llegue a celebrar en esta Navidad. Pero bueno, continuamos con las preguntas y vamos a poner en pantalla la siguiente. Y nos habla de qué pasa si no tenemos estos platillos característicos o que tienen cierto diseño navideño. Es decir, si no tenemos nada que sea alusivo a la Navidad, pero sí queremos darle ese toque de esta época de fin de año. ¿Qué podemos hacer? Pues cabalmente, ¿verdad? Ya tenemos nuestro centro de mesa que está pues muy alusivo a la Navidad. Tenemos pues piñas, pinavete, le agregamos bombas que siempre van a ser los toques que nos van a aportar la luz y los toques brillantes que siempre en las mesas también se necesitan esos toques de brillo. Y pues ya tenemos ese tema que ya nos va a dar la connotación navideña. Pero si no tenemos las vajillas, pues siempre vamos a poder tener un bajaplatos muy, como podríamos decir, incondicional para cualquier evento, nuestra vajilla blanca, que no necesariamente tiene que ser blanca, pudiera ser beige, gris, negra inclusive. Claro, claro. Y solo añadirle, por ejemplo, pudiera ser un platito rojo que nos va a dar el toque navideño. Y inclusive este plato pues igualmente nos puede servir para una mesa del Día del Cariño o alguna otra mesa en cualquier época del año, ¿verdad? Y quitarle pues simple y sencillamente. Y lo estamos viendo bien navideño. Y lo estamos viendo ya muy navideño, ¿verdad? Siempre. Y las típicas servietas blancas que nos pueden acompañar también en cualquier época del año, ¿verdad? La idea es poder utilizar los recursos que usted ya tiene en casa y si quiere hacer una inversión que sea por elementos que pueda utilizar en otras épocas del año que no tenga que ser únicamente en Navidad. Nos ha llegado una pregunta también muy importante, Liliana, y tiene que ver con la forma en la que podemos adecuar el centro de mesa, ya sea para más personas o menos personas. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues siempre nos vamos a tener que basar en el tamaño de la mesa y en la forma de la mesa, ¿verdad? O sea, tiene que ser un arreglo que vaya proporcionalmente, valga la redundancia, ¿verdad? A la mesa y al espacio. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una mesa redonda, el arreglo tendría que tener una forma redonda. O si no fuera redondo exactamente, pero pudiera ser una forma cuadrada. Si la mesa es cuadrada, igualmente el arreglo debiera de ir en esa misma disposición, ¿verdad? Para que sea cómodo y que nos deje, lo más importante es que nos deje esa superficie funcional de utilidad en la mesa para poder sentarnos a degustar los alimentos con comodidad y sin tener que estar viendo, digamos, que estoy apretado, que estoy, por ejemplo, que voy a agarrar la copa y me voy a traer medio arreglo, ¿verdad? Que a veces son situaciones un poco imprevistas, pero tenemos que tratar de evitar eso, ¿verdad? Sino que siempre respetar la superficie útil de nuestra mesa para que sea, pues, para todos un ambiente cómodo y relajado. Es muy agradable, sí, y que lo bonito no sacrifique la comodidad, que a la larga. Tiene que haber un match entre, una armonía entre funcionalidad y estética. Vamos a parar quitando el arreglo, vamos a dar, quítenlo y comamos todo. No queremos eso. Hay veces que gente lo hace, ¿verdad? Sobre todo si el arreglo puede llegar a ser como muy alto y que pueda tapar también la visibilidad de todos los que estamos sentados alrededor de la mesa. Liliana, si usted tuviera que escoger una de estas colecciones, podríamos decirlo de esa manera, o decoraciones que usted nos ha presentado, ¿cómo se quedaría? ¿Cuál es su favorita? Pues, la verdad, yo pienso que yo soy, todas me encantan, pero podría quedarme tal vez en una decoración un poquito más clásica, que podría ser esta, ¿verdad? Que tiene la escena navideña, que eso ya de por sí ya me evoca todo el tema navideño. Me gusta cabalmente cómo se mezclan todos los materiales, cómo se funden estos materiales. Por ejemplo, hay materiales que pueden dar una connotación más lujosa, como es una cubertería dorada, pero que hace un excelente contraste con fibras naturales, como el junco o el mimbre o elementos naturales. Y, pues, el plato creo que es la estrella o la cereza del postre, como se dice habitualmente, ¿verdad? Que cabalmente tiene esa escena navideña muy clásica, muy atemporal, que puede uno quedarse con una vajilla de ese tipo para toda la vida, porque realmente eso no va a pasar de moda nunca, ¿verdad? Entonces, pienso que ese sería para mí el favorito. Y cabalmente, como mencionábamos, el hecho de rentar nos multiplica las opciones y nos puede también ayudar con los presupuestos, ¿verdad? Y también con el espacio que uno pueda tener dentro de su propia casa. Estos todos son de Carandra y, pues, ahí pueden también múltiples opciones de rentar diferentes combinaciones para poder escoger. Yo no quisiera que finalizáramos este espacio sin antes tener la posibilidad de que usted nos diga qué es lo que definitivamente no debemos hacer. Algunos errores más comunes que solemos cometer a la hora de poner en nuestra mesa, que es lo que en definitiva no debemos hacer o no nos debemos permitir. Pues, para mí es muy importante, como les decía en un inicio, la proporción, ¿verdad? O sea, ya un arreglo demasiado alto que me obstaculice la visibilidad ya hace sentir a la gente incómoda y no invita a una plática fluida y a una conversación agradable entre todos los que vamos a estar sentados alrededor de la mesa. Otra cosa también es no poner platos adicionales al menú que se va a presentar. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿para qué voy a poner un bol de sopa si no voy a hacer... Solo porque se mira bonito. Exacto. Ah, excelente. Ese tipo de circunstancias y que todo lo que vayamos a poner tenga un carácter estrictamente funcional. ¿Para qué voy a poner tres copas si solo vamos a servir, por ejemplo, un tipo de vino, verdad? O sea, si voy a poner dos copas más la del agua, es porque voy a servir o un vino blanco, un vino tinto, o podría ir a hacer también un champán y la copa de agua. Entonces, a veces se vuelve muy exagerado el montaje sin ninguna utilidad. Excelente. Muchísimas gracias, Silvana. De verdad, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este momento y compartirlo con todos ustedes en casa, que sabemos han sacado mucho provecho según los comentarios, según las preguntas que hemos recibido. Es tan bonito y tan importante poder leer sus comentarios, poder ver la forma en la que ustedes están percibiendo estos segmentos tan especiales y de una época tan importante como lo es la Navidad. Liliana, un mensaje final que usted quiera compartir con nuestras personas que nos están viendo, gente que aprecia mucho estos momentos, que aprecia mucho su profesionalismo y todo lo que usted nos ha enseñado esta noche. ¿Qué es lo que tiene usted para decirles a todos ellos? Pues, la verdad que lo único que puedo yo desearles a todos es que tengan mucha paz, mucha armonía, tanto en su casa como en sus corazones, ¿verdad? Que sea una época de compartir y que esto que pudiera parecer un poquito fuera de una connotación espiritual, en medio de todo nos acompaña y nos ayuda a hacer una bonita celebración y donde prevalezca la paz, el cariño, la familiaridad y pues que todos tengan una feliz Navidad, ¿verdad? Y eso sería mi mayor deseo. Así que todos sigamos cuidándonos y que mantengamos siempre la precaución, ¿verdad? Para que todos disfrutemos de esta época también con mucha paz, armonía y también con muchísima salud. Excelente, Ileana, muchísimas gracias. En nombre de Banco Industrial y en nombre de todos los guatemaltecos queremos agradecerle, desearle una muy feliz Navidad y agradecerle que nos haya dado estos consejitos, Ileana. Y abrirnos las puertas de su casa. Con todo placer. Muchísimas gracias. Y este agradecimiento se extiende a toda nuestra familia de Guatemala, porque eso es lo que somos, con Banco Industrial y con todos ustedes que nos han permitido llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus oficinas. Los hemos acompañado incluso en el vehículo durante el tráfico. Ustedes nos van escuchando, tal vez no nos están viendo, pero sí han ido aceptando este llamado que Banco Industrial le ha hecho para regalarle a los guatemaltecos esa oportunidad de poder salir de esta burbuja que nos ha afectado muy fuertemente durante el 2020 y darnos ese escape. Pero no cualquier escape, un escape que nos haga crecer. Y en eso se ha convertido la plataforma no solamente de invitadas, sino de invitados e invitados kids que nos ha acompañado en un año sumamente difícil y que nos ha brindado la oportunidad de poder disfrutarlo y por qué no sacarle el provecho deseado a las diferentes circunstancias y vicisitudes que nos toca vivir. En nombre de Banco Industrial le deseamos una muy feliz Navidad, que usted la pase alrededor de esas personas que son muy importantes y con las que convivimos todos los días y que a la larga se convierten en esos tesoros que debemos apreciar tanto y con los que debemos compartir. Esta es nuestra última emisión del año, pero no se preocupe. Banco Industrial está siempre de nuestro lado y en definitiva tiene algo muy especial para todos nosotros en el 2021 y esperamos que ustedes estén como siempre lo han hecho, con los brazos abiertos, recibiendo estos regalos que Banco Industrial tiene para todos nosotros, los guatemaltecos. Les deseamos entonces una muy feliz Navidad, un agradecimiento muy especial por parte de Banco Industrial y de toda la familia de las plataformas invitadas, invitados e invitados. Soy Verónica de Rodregil y los veo en una próxima oportunidad.